No vengo a pedirte, amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido a reírme de tu pena Yo que Dios le había pedido que te hundiera más que a mí Dios mío me ha dado este capricho y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos muestra Ay, qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede Ya sabía que la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla Ay, qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede Ya sabía que la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ay, te dejo mi desprecio yo que cuando Dios no él